Primero transmitir tranquilidad a todos los vecinos de Teguise. Los centros socioculturales es un patrimonio que tenemos aquí en el municipio de Teguise y no se van a cerrar. Lo que le hemos transmitido a las directivas es que rescindan los contratos con la parte de la restauración porque para adaptar los centros socioculturales a la norma hay que hacer obras y eso es lo que se le ha notificado y en este momento estamos a la espera para empezar con proyectar y sacar a licitación todo este tipo de obras.